Ooooooooye, chismecito del mes Saludos del mes Después del torneo de pedos Varios carnales en los comentarios Pusieron, hey carnal Yo soy muy bueno pedorreándome ¿Por qué no avisaste que había torneo? Compadre, avisé que había torneo Como 45 veces Así que si eres bueno pedorreándote Pues guárdate el aire para cuando anuncie El siguiente torneo de pedos El siguiente torneo va a ser de otra cosa Ya les estaré avisando en la siguiente Semanitas de que se va a armar El torneo y ahora si Acomoden las asentaderas, las teleras Que la lista está más larga que Mazacuata del morenazo de Whatsapp Vamos a mandar los saludos del mes Un abrazote a Dani Franco Lex ZL, Jeremy Junior Ángelo Guerrero Gómez, Camilo Kiss Borja en Ecuador Cristian Hurtado, Eric y César De Parral Chihuahua de parte de Mi primo Jonathan, Mitzi Doctor Adrián Maldonado, Tun Cristian Hurtado le dice a su Cuate Alexis que ya no finja más Que ya saben que le gusta el arroz con popote Santiago Acatitla Darion Antonio López Que chingados puse ahí Chuse, señor Zurita Jair Knight, Damián Bone TV Toads, Melanie Domínguez Vanessa Nathalie y Viridiana García De parte de su papá y esposo Quien por cierto no me puso su nombre Que las ama mucho y que lo hacen Muy feliz Isaías Vega, feliz cumpleaños hermano Alan XD, Saúl Raciel Mariel y Ariel, Dani Calacas Ángel López, Market Futbol Un beso en el corta Vicente Barajas, Stein Armos, Santiago Acatitla El Wallis, Víctor Alejandro y su esposa Jorleni Mario Daniel Asís, Johnny de la Hoz, Pablo Ezequiel Sosa André García y a su hija Isabela en Nicaragua Juan José, Pedro José, Melisa Espinosa Y a su papá Pedro Espinosa Raúl Urrap dice El hoy en Chile se diría Hoy El siguiente video que sea de Chile lo diré así César Quiñones, Perla Narváez Le manda saludos a Alejandra Narváez Milton Hernández, Mariela González De su muslo, Eddy Ángelo Luciano Guerrero Eric Sumaya dice Yo me tiré un pedo en quinto de primaria A mi lado estaban dos chiquibabies Una de ellas era mi crush Que nunca me peló Pues como te va a pelar carnal Si te pedoreaste la jeta de la que te gusta Eso solo lo puedes hacer Cuando ya llevas como 45 años con tu novia O cuando ya estás casado Ahí si hasta le puedes aplicar La casuelita La cámara rusa O lo que se te antoje Si no, pues no te van a pelar carnal Alonso García Picas Gómez Muchísimas gracias a todos Por todos sus comentarios bonitos Por todos sus mensajes Discúlpenme si no alcanzo a leer Todos sus mensajes Me voy poco a poco Ahí con lo que alcanzo Trato de leer absolutamente todo Los quiero un chingo Les mando un beso En el quesa En el que saca café Y nos vemos En el próximo video ¡Córtale! 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 ¡Córtale!